Arrancan los competidores de la última competencia en Golden Field. La partida es muy pareja. Saltar rápidamente el 5, Freeval Nation, a tomar la punta, ataca a America Gray, se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta movilizarse el ejemplar del Moe. En el cuarto, por la baranda, House of Floor. En el quinto, más afuera, viene apareciendo Super Maisel. Junto a él lo viene tratando de hacer code action. Más atrás, adentro, intenta acercarse Gallant Warren. En el penúltimo está el ejemplar número 8, el número 7, buenísimo. Mientras que en el último lugar aparece Big Flames. Escapa en punta, Freeval Nation, con 5, con 6, con 7 cuerpos. Ahora sobre America Gray. En 22-4, el primer cuarto de milla. En el tercero, unos 12 cuerpos. Aparece House of Floor. En el cuarto del Moe. En el quinto, intenta acercarse al caballo Super Maisel. Luego lo viene haciendo el caballo Cody action. Más atrás, intenta acercarse, buenísimo. Junto al número 3, Gallant Warren. Penúltimo para el 4, Sheep Wild Eagle. Y Big Flames. El 2 está en la última colocación. 46-1 para la media milla. Freeval Nation, escapado en punta con Julian Couton. Trae ventaja de 9, 10 cuerpos. Y sigue sacando ventaja. America Gray está en el segundo. Es el tercero, House of Floor. En el cuarto está el caballo Cody action. En el quinto, intenta acercarse. Gallant Warren pegadito a la baranda cuando van al giro de la última curva. Escapado en punta. Freeval Nation va a entrar a la recta final de Golden Gate Field con unos 10 largos. En el segundo, America Gray. En el tercero, Cody action. Desde el fondo, intenta acercarse. Les emperes buenísimo. Dominando Freeval Nation. La competencia insiste para el segundo, America Gray. Y atropella buenísimo por el centro de la pista junto al número uno. Domina Freeval Nation. Ataca ahora el uno. El caballo, House of Floor. House of Floor contra el puntero. Y también el seis. El seis, America Gray. Aquí está la raya. Ganó America Gray. La prueba. Segundo, House of Floor. Tercero, Freeval Nation. Que se paró en seco. ¡Segundo! 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 ¡Segundo!